Reivindicamos la soberanía, esa capacidad de ejercicio de poder autónomo en un territorio, esa capacidad de decidir por nosotros mismos, esa capacidad de gobernar nuestro espacio, de tener la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Esto significa ejercicio pleno de la soberanía. Néstor Kirchner puso claramente de relevancia el ejercicio de la soberanía cuando no aceptó de ninguna manera la imposición del Fondo Monetario Internacional para las políticas de sojuzgamiento en la Argentina. O cuando se plantó ante el mundo financiero internacional y dijo, no estamos dispuestos a pagar la deuda externa con el hambre de los argentinos. O también ese ejercicio pleno de la soberanía cuando la Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, le dijo no a los fondos buitres, capitales minoritarios especulativos a nivel internacional que pretenden sojuzgar la soberanía de los pueblos, eso es ejercer soberanía, ejercer soberanía es proteger nuestro territorio, el territorio que es también el fruto del esfuerzo de próceres de generaciones y generaciones que dejaron su vida como aquí nuestros patriotas en la vuelta de obligado. Eso nos permitió tener un territorio, pero también nos permite tener una nación con tendencias, actitudes, valores que coexisten y conviven en el territorio. Nuestro territorio, nuestro ámbito geográfico de referencia también es un ámbito de paz, es un ámbito en donde somos capaces de construir nuestra identidad plural, abierta, con múltiples religiones que conviven, pero también con expresiones culturales diversas. Pero también ese territorio, también esa nación necesita un Estado, un Estado que es la nación política y jurídicamente organizada. Ese Estado tiene que ser administrado por un gobierno y ese gobierno debe ser elegido por la voluntad popular y es el pueblo como sujeto actuante de la Nación en donde reside la soberanía principalísima de los pueblos cuando son capaces de elegir a sus gobernantes y sus gobernantes deciden no traicionar esa voluntad popular.